¡Queremos Caldereta! El próximo 2 de mayo y coincidiendo con el Día de la Comunidad de Madrid, San Sebastián de los Reyes cumplirá 523 años de historia, aniversario que el municipio celebra con la tradicional fiesta de la Caldereta en el recinto natural de la de Saboyal. Como en ocasiones anteriores, además de ser una actividad abierta a todos los vecinos que quieran participar, las familias, asociaciones y colectivos que lo deseen, pueden participar en los tres concursos gastronómicos que se sucederán a lo largo de dicha jornada, el tradicional de Calderetas y los de Migas y Repostería, que cumplen su séptima edición. Las bases completas para cada uno de los concursos se pueden solicitar en la Oficina Municipal de Promoción, Turismo y Festejos. Las inscripciones se pueden realizar en el mismo lugar hasta la 1 de la tarde del próximo 10 de abril. En su edición anterior, esta fiesta, que conmemora el aniversario de la Fundación de San Sebastián de los Reyes, congregó a más de 3.000 vecinos y vecinas y a un total de 39 asociaciones, entre ellas las ganadoras de los concursos, la Asociación de Vecinos de la Zaporra, que cocinó las mejores migas, la Asociación Ama, que horneó el mejor postre, y la Asociación Recreativa de Petanca, que obtuvo el primer premio del concurso de calderetas. Es normal y corriente, un guiso normal, con mucho cariño. Junto a los concursantes, otras 500 personas que se unieron a la fiesta y degustaron la caldereta popular, que cada año ofrece el ayuntamiento de forma gratuita y que repetirá también en esta ocasión.